Tras la reunión a la que se nos ha convocado a todos los alcaldes de los municipios de la región por parte de la Consejería de Sanidad, donde el consejero nos ha informado de la decisión del Gobierno regional de llevar a cabo, a partir del sábado, el cierre de todos los bares y restaurantes de todos los municipios de la región de Murcia, hemos convocado a hostecar. En una larga reunión, donde hemos aprovechado para compartir un análisis de la situación de la hostelería en Cartagena, les hemos pedido 24 horas para poder estudiar un paquete de medidas para ayudar al sector, que lo está pasando muy mal, que están siendo muy sacrificados y donde les hemos dicho que en esa reunión de trabajo que le hemos dado las facilidades del mundo, el sábado, domingo, viernes, cuando ellos consideren oportuno poder trabajar para poder ayudarles. También le hemos comunicado que, como no puede ser de otro modo, por responsabilidad, como el resto de alcaldes de la región, el Ayuntamiento de Cartagena apoya una decisión difícil del Gobierno regional, donde no podemos permitirnos el lujo de soportar mil casos diarios en la región de Murcia. No podemos permitirnos el lujo de esa tensión hospitalaria y, por eso, aprovecho para volver a mandar un mensaje, por favor, a toda la ciudadanía de cumplir con las recomendaciones sanitarias. Estamos viendo las graves consecuencias que puede tener para todo nuestro entorno, para todos los sectores y para que la situación se vaya agravando por momentos. De todos depende y está en nuestras manos. No salgamos de casa salvo lo estrictamente necesario. Una vez que tenemos la difícil y triste situación de que los bares y los restaurantes están cerrados, no tenemos otra cosa que hacer que llevar a cabo estas medidas, quedarnos en casa, cuando salgamos, llevar siempre la mascarilla, guardar el distanciamiento social. En casa, seamos responsables. No podemos reunirnos más de seis personas. Guardemos el distanciamiento social y, sobre todo, ayudarnos a detectar a aquellas personas que no cumplen con la cuarentena. Vamos a ser inflexibles desde el Ayuntamiento de Cartagena a la hora de controlar y sancionar a aquellos ciudadanos que no cumplen con las recomendaciones sanitarias y están poniendo en riesgo su salud y la del resto de ciudadanos de Cartagena.